¡Aplausos! Ahora se da la última. No gane. Vine, vine, vine. Ya somos propensos que nos gane nosotros. ¡No! ¡Está rápido! ¡A qué malo se va! ¿Está muerto? ¡Montevedo! ¡Montevedo! ¡No, no, no! Porque Montevideo se va a la experimentada aquí. Tienen los pascuales. No, no, no. La manera que tenemos que estar en... Adornarle y volar. Adornarle y volar. ¿Ves? ¡Ve a dos! ¡Ve a dos! Bueno, hay una cancioncita que quiero... ...que va a perder dos. ¡Ve a perder! 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 ¡Perdón! ¡Pero a mi mamá! ¡Ah ya! ¡A mi madre! ¡Siempre! ¡Ve a perder! 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 Amar, hasta aquí me lloraré, tu amor, te voy a ir mi Dios, porque si adorarte a mi Dios, que 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 si adorarte a mi Dios, Tú eres la esperanza Y tú eres la ilusión Y tú eres la ilusión Y tú eres la vida que te ama Un mal de amor En toda la vida Y tú eres mi corazón ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!